Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. En este video vamos a ver ejemplos de libros de bajo contenido que siendo extremadamente rentables y exitosos el día de hoy. Y vamos a identificar los libros, vamos a ver por qué venden tanto y vamos a darte las palabras claves principales que tú podrías utilizar el día de hoy para tomar un poco de ese éxito que estos libros están teniendo. Así que si este tipo de contenido a ti te gusta, dale like a este video, suscríbete y activa el botón de campanita de notificaciones para que no te pierdas nada como esto. De la misma manera, si tú quieres llevar tu negocio a un siguiente nivel, no te puedes perder la información que estamos por compartir. Ahora sí familia, empezamos. Primero vamos a ver acerca de qué es un libro de bajo contenido. Lo vamos a hacer rápidamente para aquellos que no saben todavía. Y luego vamos a ver los top 5 mejores vendidos e identificar luego, ¿no? Qué es lo que hace que venden estos libros y también las palabras claves que tú puedes utilizar. Empezamos por qué es un libro de bajo contenido y para esto yo voy a entrar a Amazon.com para darte una demostración. Primero lo que vamos a hacer es darle clic a la categoría de libros y vamos a darle clic o enter, al botón enter. Y vamos a darle clic al lado izquierdo, al botón o parte, ¿no? Este enlace que dice Crabs, Hobbies and Home, Manualidades, Hobbies y Hogar. Le damos clic a Crabs and Hobbies, o sea, Manualidades y Hobbies. Y vamos a encontrar aquí varios libros que representan un poco lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Libros de colorear, libros de actividades, libros de recortar, libros de colorear, diarios, etc. Aquí tenemos un libro de chistes, aquí tenemos un libro de I Spy, Eastern Books for Kids, etc. Y más que todo quiero que te lleves tú los ejemplos. Los ejemplos son aquí lo más importante, que es lo que quiero que te lleves de poder revisar todo esto, ¿no? Entonces, primero tenemos el primer ejemplo que es un libro de colorear. I am confident, brave and beautiful. Tengo confianza, soy bella y muy valiente. Y tenemos páginas de colorear para niñas. Luego tenemos acá un libro de Fuck and Bored, estoy muy aburrido. Y acá vemos páginas de actividades, rellenar para adultos, ¿no? Aquí vemos, bueno, el mismo libro. Aquí tenemos otro de caligrafía, de lettering, ¿no? Para mejorar tu caligrafía. No nos da muchas muestras de contenido, pero está bien. El contenido interno normalmente es para rellenar, claro, ¿no? Ponen acá la palabra hello y tú tienes que ahí trazarlo con texto ligado. Y así practicas tu caligrafía. Y bueno, esa es la idea. Ahora que tenemos una idea más o menos de lo que son libros de bajo contenido, veamos cinco ejemplos de libros que ahorita están vendiendo súper bien y por qué es que están generando ese tipo de ventas. Empezamos. El primer ejemplo que vamos a ver es este de acá, que se llama Eres un chico genial. Cuentos infantiles de aventuras inspiradoras sobre la valentía y la amistad para niños, regalo para niños. Es de Juan Martínez, es un libro que se encuentra el día de hoy en el número 13 de todos los libros en Amazon España. El número 3 mejor vendido, para que te des una idea, es impresionante. Y este libro me gusta bastante porque es muy nuevo. Recién ha sido publicado hace menos de nueve días. Ya estamos nueve y este fue publicado el primero. Ahora, veamos cómo podemos identificar qué palabras claves posiblemente le están generando ventas a este libro. Para hacer esto, vamos a darle clic acá. Vamos a copiar el ASIN, que es el número de identificación dentro de Amazon. Y vamos a ir a una plataforma llamada Cerebro, que le pertenece a Helium 10. Ok, familia, nos encontramos dentro de Helium 10. Y estamos aquí en Cerebro y vamos a pegar este ASIN y vamos a conseguir las palabras claves que el día de hoy le están generando ventas a este libro. Ahora, ¿qué pasa si no entiendes este concepto nuevo que menciono que son palabras claves? Aquí déjame explicarlo muy brevemente. Regresamos aquí al buscador de Amazon y quiero que miren lo siguiente. Si yo coloco aquí el libro de, aquí me salen opciones, ¿no? El libro de colorear para adultos, libro de adultos, hartos de mandalas, etc. No podemos darle clic aquí, por ejemplo, al libro de colorear para adultos. Lo que acabo de hacer es empezar a completar una idea y Amazon la rellena a base de que un término de búsqueda es usado tan frecuentemente que se vuelve una palabra clave. Cuando alguien está buscando algo y muchas personas aciertan en utilizar el mismo término de búsqueda, la misma palabra letra por letra, ¿no? De eso para encontrar un producto y se usa tan frecuentemente que hasta Amazon te lo recomienda, se vuelve palabra clave. Se vuelve simplemente un término para encontrar un producto. Por ejemplo, si tú vas a YouTube y pones Amazon KDP 2023, vas a ver mis videos. ¿Por qué? Porque yo estoy, digamos, posicionándome bajo la palabra clave Amazon KDP 2023. Es el mismo concepto, pero dentro de Amazon. Ahora, si tú quieres vender tu libro dentro de Amazon, tú tienes que asegurarte de que eso, que es libro de colorear para adultos, esté en tu título, en tu subtítulo o en alguna parte de lo que es el nombre de tu libro para que aparezca lo más arriba posible cuando alguien lo busque. La idea de palabras claves es poder entender cuáles son ellas que tienen mayores búsquedas e incorporarlas de alguna manera al título, subtítulo, siete espacios de palabras claves o inclusive a tu misma descripción para que cada vez que alguien busque ese término, tu libro aparezca entre los primeros resultados. Ahora regresamos aquí a Cerebro y vamos a ver justamente la lista de palabras claves que el día de hoy están relacionadas a este primer libro que es Eres un chico genial. Ahora, este libro es muy nuevo, recién tiene nueve días y no me está dando mucha data respecto al ranco orgánico, pero no te preocupes. Si tú ves esto por primera vez y no entiendes qué está pasando, lo que quiero que entiendas es lo siguiente. Estamos viendo palabras claves y la idea aquí es poder identificar aquellas con mayor volumen de búsquedas porque este número de acá indica la cantidad de búsquedas al mes que percibe estas palabras claves de la izquierda y tú vas a querer crear un título o crear tu título a partir de los términos de búsquedas con mayor cantidad de búsquedas. Déjame darte un ejemplo. Aquí ya hice el ejercicio. Yo he tomado de estas palabras claves, bueno, algunas acá, por ejemplo, libros juveniles, que es este tercer término que tiene tres mil búsquedas al mes. Entonces, cuentos infantiles tres años, cuentos infantiles cuatro años, cuentos infantiles, regalo niñas siete años, cuentos personalizados, cuentos para entender el mundo. Todos estos son términos que hoy he sacado de acá, ¿no? Personalizados para entender el mundo. Lo que yo quiero hacer para poder asegurarme ventas es crear un título. Digamos que estoy creando un libro de cuentos similar al que estamos utilizando como referencia, que este que es el número tres mejor vendido. Y vamos a crear un título y un subtítulo a partir de esta idea. Y yo creo uno más o menos rápido, ¿no? Respecto a las palabras claves, ¿no? Cuentos infantiles tres años a cinco años. Esto podría ser inclusive en paréntesis, ¿no? Fábulas divertidas, aprendizajes y dulces cuentos para entender el mundo. No, yo sé que no hace mucho sentido, pero estoy haciéndolo más que todo para demostrar la idea. Y es que tú quieres crear un título y un subtítulo también, utilizando términos que tú has comprobado que tienen muchas búsquedas. Y esta herramienta que es Cerebro te permite hacer esto. Ahora seguro te estás preguntando, pero Gera, ¿dónde consigo Cerebro? Bueno, no es gratis, tiene un pago mensual. Abajo te voy a dejar el enlace en caso que tú quieras obtenerlo. No es necesario para el negocio de Amazon KDP, pero puedes ya darte cuenta qué tan poderoso podría ser utilizar una herramienta como este para así optimizar los títulos de los libros que tú estás creando. Y aquí lo tienes, familia. Aquí hay un título que podrías utilizar más o menos, no es ideal, pero que incluye palabras claves con una buena cantidad de búsquedas y que definitivamente podrían a ti posicionarte para generar buscas recurrentes en el mediano y largo plazo también. Ok, familia, vayamos por el libro número 2. El libro número 2 es 100 hechos increíbles sobre el fútbol. Este es un libro que fue publicado un poquito antes de Qatar. Yo les dije, no, hice un video. De hecho, por aquí debe estar la imagen del video. Que hagan un libro sobre esto. Hagan un libro sobre fútbol. Y menos mal que lo hicieron. Alguien lo hizo, ¿no? Y este libro está en la posición número 132 de todos los libros en Amazon España. Está muy bien posicionado. Y yo, digamos, que quiero crear un libro para niños de fútbol también, ¿no? ¿Cómo podría yo éticamente robarme un poco de esas ventas? Bueno, tomaría el mismo concepto. Haría lo mismo. Tomaría el Async, lo copio y regreso aquí a Cerebro y lo voy a pegar. Y voy a conseguir las palabras claves que le están generando ventas a este libro. Y esto de acá me va a permitir ir directamente por aquellas palabras claves que yo sé y ya están generando ventas. No tengo que arrementar la rueda. Ahora, lo interesante de este libro es que puedo ver el Organic Rank. Eso significa que yo puedo identificar exactamente cuál es la posición de este libro en cuanto a la búsqueda de una palabra clave. Por ejemplo, aquí tenemos una palabra clave que dice Libros sobre fútbol, ¿no? Y esto me dice que el Rank es número 1. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien busca el libro sobre fútbol, este libro debería aparecer como el libro número 1 en la búsqueda. Y vemos que efectivamente eso es correcto. Aparece como el libro número 1 en la búsqueda. Y eso es algo muy interesante porque si yo quiero hacer un libro y yo quiero crear un libro de fútbol para niños, yo podría tomar esta palabra clave y colocarla en mi título para quitarle ese primer puesto o por lo menos estar ahí cerca, ¿no? Estar ahí cerca y poder llevarme un poco de esas ventas. En este caso, lo que vamos a hacer es tomar de nuevo el mismo concepto. Ubicar varias palabras claves y luego crear un título a base de esas palabras claves. Listo, familia. Aquí lo tenemos. Libro de fútbol, regalos para niños, libros para curiosidades, para niños, fútbol, libro de curiosidades, fútbol, regalos para futboleros. Y he creado un título y subtítulo del cual no estoy muy orgulloso porque lo hice muy rápido, pero bueno, la idea es hacerlo, ¿no? Libros sobre el fútbol con actividades para rellenar regalos para futboleros. Ese es mi subtítulo. Yo sé que es un subtítulo pésimo, pero estoy utilizando las palabras claves. Más que todo es para que la idea la entienda. Y el título principal es Fútbol al Máximo, libros para niños de fútbol, ¿no? 8 a 12 años. No es lo ideal, familia. Es rápido. Y la verdad es que este título ni siquiera tiene estas palabras claves porque tienen que ser en el mismo orden. En el subtítulo sí las tengo, ¿no? Libros sobre fútbol. Es esta palabra clave que vimos anteriormente. Pero aquí está. De hecho, podríamos quitar él. Creo que era el libro sobre fútbol nada más. Con actividades para rellenar regalos para futboleros también es otra palabra clave, ¿no? Entonces, ahora sí cumplo en seguir las palabras claves letra por letra para así posicionar mi libro mejor. Para cuando alguien lo busque, esté arriba de mi libro, ¿no? Y ese fue ejemplo número 2. Ok, familia. Vamos por libro número 3. Libro número 3 es How to Draw 101 Cute Stuff for Kids. Es cómo dibujar 101 cosas adorables para niños. Y esto ya es en el mercado de Amazon.com. Se encuentra como posición número 103 en toda la tienda. Y lo que vamos a hacer es tomar este e-sign de acá y vamos a regresar a ese libro. Vamos a cambiar el mercado de Amazon.com y vamos a pegar el e-sign para encontrar aquellas palabras claves que le están generando ventas a este libro, ¿no? Y de nuevo, justo como el ejemplo de fútbol, vamos a ver claramente, muy claramente, cuáles son las palabras claves que le generan posicionamiento a este libro en particular. Vemos que son varias donde este libro se encuentra en posición orgánica número 1, ¿no? Esta posición número 1 para muchas de estas palabras claves. Entonces, vemos de nuevo muy claramente cómo este posicionamiento afecta que las ventas de este libro sean tan, pero tan, pero tan elevadas. Ahora, ¿qué pasa si queremos posicionarnos dentro de este libro también? O sea, dentro de este nicho, ¿no? Y tener un libro de cómo dibujar cosas adorables para niñas. Bueno, primero me enfocaría yo en que definitivamente el nicho es niñas, ¿no? Este libro tiene una portada un poquito femenina, pero dice for kids, ¿no? Para niños. Pero si vemos bien las palabras claves que le están generando, digamos, este posicionamiento, es girls drawing book, ¿no? Girl book age 8. Girl books age 6 to 8. ¿No? Drawing book for kids 6 to 8. Girls books age 8 to 10. ¿No? Art books, etc. Vemos obviamente que hay palabras claves que dicen girl, algunas que dicen kids, pero podríamos, si queremos ennicharnos, podemos hacer algo como girls drawing book, ¿no? Podríamos tomar esto como título principal, girls drawing book. Dos puntos, podría ser luego, girly drawing doodles and other cute things to draw, ¿no? O sea, estamos tomando palabras claves, ¿no? De distintas partes y lo estamos combinando en un solo título. Hagámoslo con el texto. Ok, aquí tenemos girls drawing book. Agarramos esta primera palabra clave, vamos abajo. Y completamos un subtítulo, ¿no? Girlly drawing doodles. Acá le puse una coma, pero no importa. Igual lo identifico como palabra clave. And cute things to draw. Y cute things to draw es esta que está aquí arriba, ¿no? Entonces, es el mismo ejemplo. Tomamos palabras claves, identificamos las búsquedas, tomamos, ¿no? Eso y con ello creamos un título. Libro número 4. My first book of pencil control. Regresamos al mismo ejercicio, ¿no? Boom. Buscamos aquí. Sacamos las palabras claves. Vamos a ver, este libro también tiene mucho historial de ventas. Es un libro que tiene vendiendo por mucho tiempo. Aquí podemos ver que efectivamente el libro se encuentra número 1 para varias palabras claves. Muchas de ellas tienen varias búsquedas también. Aquí tenemos una que es pencil control book for toddlers. Este es pencil control book. Pre-school tracing. Tracing for toddlers. Pre-ventic. My first copywriting book. Trace copy color cut. Toddler practice writing. Cuentos para monstruos. Etcétera. Varias más, ¿no? El ejercicio sería el mismo, ¿no? Ahora que hemos identificado, ¿no? Este libro funciona muy bien para estas palabras claves. Tendríamos que crear un libro más de trazar. Y ver cómo jugamos con estas palabras claves para poder crear un título que las tenga. Y así posicionarnos para las palabras claves correspondientes. Antes de ir por el quinto libro, solo quiero mencionar algo. Cada semana nosotros aperturamos cuatro espacios de llamada, uno a uno, conmigo, con alguien de mi equipo, para poder asesorarte en este proceso de publicar tus libros y generar regalías. Abajo vas a encontrar un enlace que tú puedes rellenar para ser parte de esta mentoría uno a uno. Si vemos que te podemos recomendar algo, lo vamos a hacer. Y si encajas para alguno de estos programas, también te los podemos recomendar. Pero igual la idea aquí es que te lleves información que podría llevar tu negocio a un siguiente nivel completamente. El enlace está abajo y no dejes perder esta oportunidad. Somos pocos en el equipo, así que no podemos atender a todos. Normalmente las personas que mejor rellenan el formulario y lo hacen antes, tienden a llevarse esos cupos. Ahora sí, regresamos. El último libro que vamos a ver es Easter Dot Marker. Algo que me gusta de este libro es lo que han hecho para posicionarlo. Es impresionante, ¿no? Por aquí debe estar. Es este de acá, ¿no? Es un libro que tiene para colocar puntitos. Se colorea. Es muy básico cuando recién un niño empieza a colorear a un bebé, ¿no? Y lo han hecho combinando ese nicho con el nicho también de Pascuas, que se acerca la Pascua, se acerca toda una festividad muy importante relacionada, ¿no? Y a los niños les encanta la Pascua, les encantan los conejitos, el Easter Bunny, etc. Entonces, aquí podemos ver las palabras claves que le están generando ventas a este libro. Pero no tanto, o diría yo, que la más importante no es Easter Dot Marker Activity Book, sino más bien es Easter Basket Stuffers for Toddler, ¿no? Que tiene 40,000 búsquedas al mes, especialmente durante estas fechas. Y es por eso que este libro ha crecido tanto. Está en top 17. Es porque se ha posicionado para una palabra clave que no es exactamente en lo que es. Porque lo que es el libro es un libro de actividades de Dot Marker. Pero todo el mundo utiliza esa palabra clave. Así que lo que él hizo, o ella hizo, fue utilizar un término inclusive más grande, que es Easter Basket Stuffers for Toddler, ¿no? Que tiene 40,000 búsquedas y llevarse todo ese tráfico, ¿no? Porque este libro está en posición número 2 para esto. Vamos a ver si está actualizado. Claro, está en posición número 1. Bueno, estos son juguetes. O sea, prácticamente no cuentan los juguetes, ¿no? Este es el único libro. Está en posición número 3. Pero es extremadamente alta la posición. Y con razón que está como el número 17 mejor vendido en toda la tienda de Amazon. Familia, espero que te haya gustado este video. Si es que te gustó, no te olvides de darle like y suscribirte. Y activar la campanita. Y como siempre, puedes dejar tus comentarios y preguntas abajo que yo siempre las reviso y las respondo. Si quieres aprender más, te recomiendo este video. Nos vemos ahí. ¡Suscríbete al canal!